Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un nuevo vídeo de Black Clover Mobile y por fin, por fin, con el anuncio de la fecha oficial de salida del juego. Recordad del juego versión JP, del juego versión Corea, porque la versión global va a tardar un poquito más. De verdad gente, solo tenemos que tener un poquito más de paciencia, pero la versión coreana, la versión japonesa, como estaba prometido, saldrá en mayo y la semana que viene tendremos muy seguramente el inicio de ese evento de cuenta atrás para la salida del juego y ya finalmente la fecha oficial de salida. Todo esto es información oficial que os voy a enseñar del foro oficial coreano de Black Clover Mobile y espero que, bueno, la valoreis. Recordad que aquí en este canal vais a tener absolutamente toda la información de Black Clover Mobile. Lo digo siempre, guías, análisis, eventos, información, etcétera, etcétera. Lo vais a tener absolutamente todo aquí, así que te recomiendo que te suscribas, que es totalmente gratis y si compartes el vídeo con tus amigos, pues de verdad que me harías muy feliz y te lo agradecería muchísimo. Aparte de eso, recordad que tenemos un juego entre tú y yo, entre vosotros y yo, que es básicamente el juego de Encontrar a Nero, que esta vez, en el vídeo anterior, fue nada más y nada menos que Cristo de la Hoja, la primera persona en encontrar a Nero. Así que, enhorabuena a Cristo de la Hoja por encontrar a Nero en el vídeo anterior. La verdad es que fue bastante rápido y la primera persona que encuentra a Nero en este vídeo, que estará escondido en algún frame, estará escondido por ahí, pues básicamente aparecerá en el siguiente vídeo y recibirá un corazoncito en los comentarios. Este es un pequeño juego que he preparado para, pues bueno, para formar un poquito más de comunidad, para que se muevan un poquito más los comentarios. Es algo que siempre agradezco, me gusta mucho leeros y me gusta mucho saber qué pensáis. Y aparte, pues bueno, me gusta que comentéis, que es algo que también se agradece muchísimo. Aprovecho también para decir que los comentarios de el vídeo empieza en tal, son comentarios que siempre borro y que siempre bloqueo al usuario que los dice. Yo lo siento, sé que hay gente que valora a este tipo de gente que te dice, no, la información importante empieza en este minuto del vídeo. Pero para mí, como creador de contenido, me parece una falta de respeto. Es lo que hay, es lo que toca, sé que hay gente que no estará de acuerdo con ello, pero ya os digo, gente que diga, el vídeo comienza en el tal, yo los voy a bloquear. Lo siento muchísimo, ya os digo, me parece una falta de respeto, porque sea, si os estoy contando mi vida o si os estoy contando, pues esta mecánica, que me parece interesante que tener con mi comunidad, que es básicamente la del juego de buscar a Nero, pues yo creo que es algo interesante y es algo que yo quiero compartir con vosotros y no tiene que venir nadie a decir, pues no, esta parte no sirve para nada, el vídeo comienza aquí. Yo os voy avisando, la gente que haga este tipo de cosas, yo la bloqueo, por si os lo queréis ahorrar, vaya. Pero bueno, de nuevo, no nos pongamos tristes, no nos pongamos enfadados tampoco. Enhorabuena a Cristo de la Hoja por encontrar al Nerito y ya os digo, la primera persona que encuentra a Nero en este videito aparecerá en el siguiente. Hoy os traigo información bastante interesante respecto a la fecha de salida, como os estaba mencionando, y es que todo apunta y según básicamente publicaciones oficiales, la semana que viene por fin tendremos esa cuenta atrás y la fecha oficial de salida del juego, que recordad, es en este mes, es en el mes de mayo. Pero antes también os quiero traer información relacionada con el vídeo que os traje ayer. Y es que os traje unas cuantas imágenes y os traje unas cuantas cosas que venían básicamente, pues bueno, que no tenía del todo claro la fuente, ¿no? Sin embargo, Gancho, como siempre, que me ayuda una auténtica barbaridad y que siempre encuentra absolutamente todo de una forma increíble, yo creo que no hay nada que se le escape a este hombre, me ha dicho exactamente de dónde ha salido esta información y también quería hablar respecto a lo que os comenté en el vídeo anterior, algo que os dije que no tenía del todo claro que fuese real y que también quiero comentaros en este vídeo porque hay actualizaciones al respecto. Y es nada más y nada menos que lo que os dije respecto a que la versión coreana y la versión japonesa podrían tener cambios respecto a la versión global. De nuevo, para mí esto tiene sus puntos positivos y tiene sus puntos negativos, pero en general es algo que entiendo perfectamente. Es decir, si una versión, que es la primera, que es en este caso la coreana y la japonesa, trae un tipo de contenido que debería ser fixeado, es decir, que podría ser balanceado para el bien del juego, lo más normal es que si sale una versión global más tarde y ese contenido va a aparecer más tarde en esa versión global, si reconocen que hay algún tipo de error y que podrían haber hecho las cosas mejor, pues tiene todo el sentido del mundo que en esa versión global, pues eso cambie, ¿no? Que cambie y que directamente salga de una forma bien, en general, que salga mejor al fin y al cabo. He estado leyendo los comentarios y como siempre hay opiniones diversas y también lo he estado comentando en directo y siempre hay opiniones diversas, pues no, yo quiero que salga exactamente igual que la versión asiática o no, a mí me parece bien que sí que haya cambios, etc. Pero al final resulta que esto puede ser un fallo de interpretación de la persona que trajo la noticia en este caso y ya os dije yo que habría que esperar a publicaciones oficiales para saber si esto iba a ser así, pero es que después de ver de dónde supuestamente se han sacado estas conclusiones, ya os digo yo que nada más lejos de la realidad, yo pienso seriamente que no se refieren a nada de esto con básicamente lo que han dicho, vaya. Y es que ya os digo, todas estas imágenes, que aparte las podemos encontrar en el Twitter oficial, también fueron publicadas en el foro oficial coreano de forma, yo que sé, simplemente para publicitarlos, un usuario lo posteó por aquí y dijo que estas imágenes se podían encontrar, aparte de en el foro coreano, también en el foro, perdón, en el Twitter coreano, también en el Twitter oficial inglés. Y estuvimos, pues estuvieron básicamente haciendo una comparación que básicamente eran las mismas publicaciones que se podían encontrar en ambos sitios y de aquí precisamente también salía esta publicación con el tema de los banners y tal que también os dije que yo creo que no vayan a estar todos juntos, ¿no? Y precisamente a esta publicación respondió uno de los desarrolladores de Big Games Studio, como estáis viendo por aquí, CM Malvado, CM Evil, que básicamente está traducido por el traductor de Google Chrome. Dice lo siguiente, hola, no sé qué, bueno, Evil no, es wicked en este caso. Siempre me sorprende la velocidad del rayo de Mage, que es básicamente quien estaba trayendo la información y quien estaba posteando todo esto. Quien siempre trae últimamente las últimas noticias de Black Clover Mobile. Esta vez dejó excelentes ilustraciones e información sobre el juego, pero tenga en cuenta que la información del juego puede cambiar ligeramente en el momento de la apertura. Esto es lo que os he dicho absolutamente siempre y lo que se ha dicho siempre que han enseñado imágenes del juego. Oye, todo lo que os estamos enseñando está sujeto a cambios, el juego aún no ha salido. Y es que todas estas publicaciones que están por aquí, pues evidentemente, sobre todo esto, que ya os lo dije, puede ser que esté sujeto a cambios y que esto simplemente sea una imagen promocional en la cual, pues aparecen todos los banners que tenían disponibles y evidentemente no creo que estén todos juntos al mismo tiempo. De esto creemos, porque tampoco lo hemos preguntado realmente, de esto creemos que se han sacado el hecho de que piensan que la versión global y la versión coreana van a ser distintas. Pero, de nuevo, yo no interpreto esto y yo creo que no tiene absolutamente nada que ver. Simplemente nos dicen que respecto a estas imágenes, pues el juego puede cambiar en un futuro. Pero, de nuevo, incluso si hay cambios en la versión global respecto a la versión japonésa barra coreana, yo sigo diciendo que ni siquiera es algo nocivo y no estaría del todo mal. Dejando esto aclarado y habiendo hablado de todo lo que, bueno, lo que creo que era interesante mencionar respecto al vídeo anterior, nos pasamos ya con la parte principal del vídeo. El Q&A, el preguntas y respuestas que ha sido posteado esta mañana en el foro oficial de Black Clover Mobile y del cual vamos a hablar. Y a pesar de que gancho me ha pasado todas las traducciones de absolutamente todas las preguntas, cosas que le agradezco de una auténtica, vamos, le agradezco de una auténtica barbaridad. Yo voy a estar traduciéndolas en orden para básicamente, pues, no perderme ni una, que no quiero perderme ninguna. Y básicamente ir comentándoos sobre todo las que me parezcan más interesantes porque hay algunas que ya he estado leyendo que no dicen nada espectacular y no dicen nada importante. De hecho, la pregunta del millón, la pregunta más importante y por la cual estáis en este vídeo, pues está al final del todo, pero bueno, es lo que hay. Así que, ya os digo, voy traduciéndolas absolutamente todas ahora mismo y os voy comentando. La primera pregunta es algo que ya se ha respondido incontables veces, pero simplemente voy a mencionarla por encima y ya está. ¿Qué tiene de especial Black Clover Mobile? Es lo que pregunta este usuario. Hay muchísimos juegos de rol basados en anime y básicamente preguntan que qué tiene este de especial. Y en particular nos hablan del excesivo trabajo que han puesto en los gráficos y sobre todo en básicamente la representación de lo que es la animación dentro del juego. Para la gente que haya probado el juego y para la gente que haya visto los trailers, que realmente ahí también lo han enseñado bastante, hemos podido ver que el juego es básicamente escala 1-1 con la serie, con una animación espectacular, con un sonido espectacular y con un detalle espectacular. Y básicamente pues hacen referencia a ello, que el juego tiene una calidad tremenda y es que es así, y que básicamente es lo que realmente los va a diferenciar de absolutamente todos los demás juegos de anime y todos los demás juegos de rol que tenemos del género, que son muchísimos, pero ya os digo, y básicamente lo dicen aquí, la calidad de este es realmente espectacular. Aquí el usuario pregunta sobre cuáles serán los eventos que aparecerán en el juego, si serán eventos a la hora de la inauguración, que si ya hay eventos preparados para el juego, para básicamente conforme haya salido, que se irán añadiendo contenido y demás, y evidentemente nos dicen que no nos pueden contar eso, pero que por supuesto que habrá numerosos eventos, ya no solo dentro del juego, sino a nivel comunitario. Esto imagino que serán básicamente concursos, sorteos y este tipo de cositas, que ya estamos acostumbrados que sean publicitados en lo que serían el Twitter oficial japonés. Pero bueno, todo esto evidentemente es interesante y por supuesto el contenido estará preparado de cara a la salida del juego, con lo cual, pues bueno, no es una pregunta realmente interesante. Nos pasamos con la siguiente. Preguntas sobre las skins. Ya os lo dije en su momento, las skins a priori serán simplemente muchas de ellas totalmente free to play y se conseguirán a través del sistema de afinidad de los magos. Nos decían que si los personajes van a cambiar de apariencia a la hora de subir de nivel, de ser awaken, etcétera, y este tipo de cosas, y aquí nos dicen que la apariencia a priori será la misma conforme saques el personaje, pero que evidentemente podrás añadirles skins a la hora de, pues bueno, como os mencionaba, subir su afinidad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo imagino que más adelante habrá skins de pago, pero en cualquier caso, evidentemente, pues bueno, que las haya también free to play es algo bastante bueno y ya os lo había comentado anteriormente. Esta pregunta habla simplemente de que si será lore friendly y dice que evidentemente sí, que hay un gran estudio y que realmente básicamente los desarrolladores son fans, también os lo había comentado anteriormente, y que evidentemente el juego va a ser lore friendly y que se va a respetar, pues bueno, lo que es la obra original de Black Clover. Nada más. La pregunta que nos habla de qué tiene para ofrecernos Black Clover, que es también, pues bueno, relacionada con la que hemos visto anteriormente, nos hablan de que no va a ser simplemente un espectáculo visual, sino que tienen mucho más preparado y que va a ser un juego de estrategia bastante elaborado, al fin y al cabo, ¿no? Pues evidentemente cosas que ya sabíamos, insisto, es que todos los que ya hemos probado el juego, pues creo que podemos dar fe de ello y es algo que no nos sorprende, ¿no? Así que sin más preguntas que realmente nos están retrasando de cara a la verdadera pregunta y la más importante de todas que está por el final. Así que no nos enrollamos mucho más, vamos para abajo. Hay varias preguntas que les están haciendo a los, básicamente, CMS oficiales de lo que sería el foro y la realmente importante a partir de ellas sería esta que estáis viendo por aquí. Consejos para disfrutar de Black Clover Mobile y nos dicen que evidentemente estemos pendientes de las redes sociales y sobre todo del foro, porque aquí lo publicarán todo. Ya lo dije en su momento, a mí esto me parece espectacular y espero que cuando Garena lleve a cabo el inicio y lo que es la salida del juego también en global, también tengamos un foro oficial donde tengamos todas las noticias tal y como va a ser el foro japonés, que, bueno, japonés barra coreano. Así que espero que sea exactamente igual porque pienso que lo que sería, que toda la información esté disponible en un foro es algo realmente bueno y que es básicamente algo espectacular para que todos los jugadores estemos informados de cara a todos los eventos del juego. A mí, por lo menos, insisto, yo esto lo vi en 7DLC Grand Cross, me pareció una tontería y a día de hoy es de las cosas que más valoro, que básicamente los desarrolladores estén en constante comunicación con los jugadores y que posteen, pues bueno, lo que tienen pensado hacer y toda la información de los eventos en un site, básicamente en una página donde todos los usuarios puedan verla y que puedan, pues bueno, comentar qué es lo que les parece, que al fin y al cabo también es importante eso, el feedback, ¿no? Así que muy buena esta pregunta, muy interesante y evidentemente espero que también en la versión global tengamos lo mismo y que sean posteadas también todas en un foro. Y esta, que es la pregunta más importante, directamente sí que os voy a poner la traducción en pantalla porque, por supuesto, es para lo que habéis venido a este vídeo, que es relacionado con la salida del juego. Calendario de partidos abiertos, estado de preparación, estado de promoción, etc. Espero que el calendario y los planes futuros se publiquen para que se pueda tener una fuerza para esperar. La traducción es bastante mediocre, pero bueno, se entiende, sobre todo al principio. Y aquí directamente habla el mandamás, Big, que sería, pues, el más importante, ¿no? El CM más importante del juego, el CM principal. A través de este evento muchos de ustedes podrán disfrutar de Black Clover Mobile. Le pregunté sobre el calendario oficial abierto y el progreso. Además de los eventos, las maneras de las redes sociales, tal, tal, tal. Esto creo que es como los usuarios del foro, sin más, no es realmente importante. También pude ver una voz mezclada con la burla y un sentimiento de insatisfacción. Es decir, lo están leyendo todo y evidentemente, pues bueno, han escuchado de todo tipo de opiniones. La gente que ya decía que el juego no iba a salir, la gente que decía que ya era hora, que no sé qué, que al final el juego va a salir muerto, etc. Ya os digo, están pendientes de todo, lo cual a mí personalmente me parece interesante y sobre todo que lo hablen de aquí de forma tan abierta, ¿no? En primer lugar, lamentamos sinceramente que haya un largo periodo de tiempo sin más divulgación de información. Es decir, aquí nos piden perdón y disculpas sobre, pues, que no nos están dando información sobre el juego y que no nos dicen cuándo va a salir. La apertura oficial no ha cambiado desde el lanzamiento en mayo, como se anunció en Escaparate en abril pasado. Es básicamente en el evento que nos dijeron que el juego saldría en mayo. No ha cambiado, esto va a seguir siendo así. Actualmente, casi todo está listo, incluida la supervisión original y la verificación de estabilidad del juego. Por mucho que haya interés de los fanáticos, no solo en Corea, sino en todo el mundo, en consulta como parte del original se coordinó el calendario de presentación. Anunciaremos oficialmente el calendario de lanzamiento a principios de la próxima semana. Es decir, estamos ya a jueves esta semana y todo apunta a que el día 15-16 tendremos finalmente esa cuenta atrás para que, imagino, en una semanita o algo por el estilo, supongo que para el 26-27 ya de mayo tengamos la salida oficial del juego. Mientras haya estado esperando, esperamos sinceramente el día en el que encuentre un juego que pueda ser divertido y conmovedor. Y por mi parte, estoy totalmente de acuerdo. Gente, la espera habrá merecido la pena. La semana que viene, a principios de la semana que viene, finalmente revelará el calendario con la salida del juego, con esa esperada cuenta atrás de cara a la salida del juego. Black Clover Mobile es una realidad y tengo muchas ganas de que ocurra y tengo muchas ganas de vivirlo con vosotros y vosotras. Así que, espero que me acompañéis en esta aventura, que muy posiblemente sea la última. ¿Quién sabe? Ya veremos. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no olvides darle un pedazo de like. Yo me voy despidiendo. Recuerda buscar a Nero, que es algo que también, bueno, creo que es algo divertido y que quiero que esto perdure en los vídeos de Black Clover Mobile. Y nada más. Comparte el vídeo si te ha gustado, dale un pedazo de like y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao. Adiós, adiós, adiós. ¡Suscríbete al canal!